Entonces, digamos que sentía que ya estaba haciendo un poco de lo mismo en todas las startups que estaba trabajando. Y eso me hacía cuestionarme muchas cosas en tema de crecimiento. Como que ya lo hacía un poco, pues digamos que en automático, por así decirlo, entre comillas, porque es también supremamente retador y cada compañía y cada industria es diferente. Mañana, no, 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 no. Es que tú estás rompiendo con mi día. Tú me estás quitando el contexto. Tú estás poniendo mi mente en otra cosa. Es natural que una persona por responsabilidad quiera resolver, quiera hacer que las cosas pasen. Pero ahí es donde el buen líder se diferencia del mal líder. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Coffee Power. Hoy tenemos un episodio que parte de una conversación que yo tuve con Angélica, que es nuestra invitada del día de hoy. Y ella me contó una historia sobre su proceso en el trabajo con startups, sobre el proceso de trabajando con líderes y el tema del burnout en las compañías, en startups, que es distinto al burnout en corporaciones o en compañías un poco más grandes. Y yo le dije, Angélica, tú tienes que venir y tú tienes que contar esta historia. Aparte, ella es maravillosa y es coach en liderazgo y performance y está haciendo un montón de iniciativas. Tiene unos newsletter maravillosos en LinkedIn. Pero yo quiero presentárselas para que ella nos cuente la historia y ustedes se inspiren con esta conversación. Y bueno, si alguna de estas cosas que ella nos va a contar a usted le está pasando, bueno, es el momento correcto para que usted pueda corregirlo o pueda tomar ciertas decisiones en su proceso. Las startups son muy lindas y son muy maravillosas y son increíbles, pero si no se manejan bien, pueden ser un sitio un poco tóxico para personas. Así que este va a ser el episodio de hoy. Y así aprovecho y presento a nuestra invitada, Angélica Escobar. Cafeteros, les presento una oportunidad única. Del 13 de noviembre al 29 de noviembre voy a estar en el Masterclass de Liderazgo en Tecnología de Coffee Power, que como saben, es un programa intensivo de tres semanas con clases los lunes y los miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche. Este Masterclass tiene solo 12 cupos, aunque ya quedan menos, pero la idea es que se pueda garantizar una experiencia personalizada. Algo que potencie tu carrera y el liderazgo en tecnología al próximo nivel. Así que no esperes más. Asegura tu espacio que los cupos vuelan y de ese salto cuantitativo anhelado en tu carrera. Nos vemos en clase. Si estás enfrentando retos tecnológicos en tu compañía, en The Wall Line podemos ayudarte. The Wall Line es una compañía que se especializa en desarrollo de software, consultoría, desarrollo web, desarrollo móvil, integraciones de sistemas. Ya sea que necesites un equipo de desarrolladores en tu proyecto, o necesitas que te resolvamos ese lío tecnológico, ese espagueti que tienes de tecnología, o necesitas mejorar la cultura de ingeniería o acelerar los proyectos que tienes en curso. No importa donde estés, aquí estamos para colaborar contigo. Si quieres contactarnos, puedes visitar thewallline.com o nos escribes aquí mismo en Coffee Power y cuadramos una reunión para impulsar tu proyecto al próximo nivel. Hola Angélica. Hola a vos, no, pues a ti muchas gracias, no solo por esta invitación, sino por esa introducción. Feliz de estar acá. Bueno, no, el placer es mío y de verdad Angélica me hablaron muy bien de ti. Me encantó esa conversación que tuvimos. Tuvimos una conversación antes para prepararnos para este episodio. Y nada, Angélica, el agradecido soy yo y encantado de tenerte acá en el podcast. Angélica, me encantaría que tú a los cafeteros le decimos acá a las personas que escuchan y ven Coffee Power que nos cuentes esa historia del proceso de burnout que tuviste en las startups y cómo la manejaste. Así que yo te voy a hacer el micrófono y comiéncenos a contar. Súper, claro que sí. Bueno, para todos los cafeteros que nos están escuchando. Yo vengo de todo este mundo de las startups de tecnología. Digamos que en mis últimos siete años de carrera muy enfocada en estas startups. Estuve en Uber, en Didi, en Rappi, en varias de ellas liderando los equipos de marketing. Digamos que mi rol casi siempre en estas startups fue empezar desde cero. Empezar desde cero equipos, empezar desde cero marcas. Por ejemplo, en Didi hubo un proceso muy lindo que fue lanzar Didi en Latinoamérica. Empezamos en México, después en Colombia, después en Panamá y bueno, así sucesivamente por toda Latinoamérica. Y pues digamos que son unos retos y sobre todo muy gratificantes, supremamente retadores, pero asimismo muy exigentes. Y lo que tú decías, las startups, digamos, tienen su magia porque tú como empleado creces al 200% porque haces de todo. Puede que liderara el equipo de marketing, pero lideraba otras cosas más. Y digamos que hace que tu crecimiento sea exponencial, pero asimismo la dedicación sea mayor, el ritmo es mucho más complejo porque estamos hablando de tecnología, estamos hablando del día a día, de la inmediatez. Sí. Y sobre todo frente a ese usuario que te enfrentas en las startups de tecnología. Estamos hablando también de flexibilidad, de resiliencia. Estamos hablando de muchos factores que hacen parte de tu día a día en una startup. Entonces es maravilloso cómo las startups han contribuido a la evolución de las sociedades y de las economías con soluciones prácticas, tecnológicas. Pero asimismo, digamos que lo que hay detrás es un equipo 24-7. Sí. 24-7. Y eso fue un poco, digamos, lo que pasó con el tema del burnout, que digamos que llega a un punto en que tú también ya tu tiempo personal se acaba. Trabajas sábados, domingos, festivos, ya no tienes como horas límite, sino que trabajas más de ocho horas, eso sí. Entonces llega un momento y me pasó a mí en el que yo no estaba segura si quería continuar en lo que estaba haciendo. Porque me sentía totalmente agotada, o sea, me sentía que ya como que no pensaba igual de rápido, como que me sentía muy cansada, un poco confundida si realmente estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Y ahí, digamos, pues sale toda esta historia del tema del coaching, de lo que hago hoy en día, que finalmente sigo trabajando con startups, pero desde otro punto, ya desde afuera. Pero digamos que así a grandes rasgos es la historia y pues ahora les cuento un poco más de detalles, pero es un poco como para dónde va nuestra historia del día de hoy. Ajá, Angelica. Entonces, digamos que tú estabas en ese proceso y te sentiste, como tú dices, confundida. Me imagino que, porque a mí me ha pasado, me ha pasado que a veces estoy, que no pienso igual, que no funciono igual, que estoy como, me levanto y digo, Dios mío, otra vez vamos, ok. Pero estás como, 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 lo que se dice blurry, ¿no? Que ves, no ves, no ves claro, ves borroso. Sí, como abrumado. Abrumado. Y, y cuando te, ¿cómo comenzaste? O sea, ¿cómo fue? Cuéntame el proceso cuando te sentiste así hasta que saliste. ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué, 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 qué terapias? ¿Qué, qué hiciste? Mira, muy parecido a lo que estás diciendo. Yo empecé a sentir un cansancio absoluto de que cuando me iba a levantar, como que supremamente agotada, así hubiera dormido bien, o si no hubiera sido una semana tan dura, pero me sentía muy agotada, también muy desmotivada. Creo que también eso era algo que, sobre todo, me, me hacía cuestionar mucho, porque decía, ya no estoy disfrutando lo que he venido haciendo, digamos que estos últimos años de carrera, y sentía que estaba haciendo un poco lo mismo, digamos que un poco lo que les contaban las startups. Entonces, llegaba, listo, había que formar un equipo de cero, tuve la fortuna de llegar a estas compañías en una etapa muy temprana, sobre todo en D, digamos que fui de las primeras empleadas, entonces, siempre llegaba como en etapas muy tempranas, en etapas de formación, formación de equipos, formación de marca, de mensajes claves, de la estrategia de lanzamiento de todas estas marcas en los países. Entonces, digamos que sentía que ya estaba haciendo un poco de lo mismo en todas las startups que estaba trabajando, y eso me hacía cuestionarme muchas cosas, en tema de crecimiento, como que ya lo hacía un poco, pues, digamos que en automático, por así decirlo, entre comillas, porque, pues, también es supremamente retador y cada compañía y cada industria es diferente, pero de alguna manera yo sentía que mi crecimiento estaba llegando ya a su tope, y que ya estaba un poco en, con ese manual de automático en el que ya venía un aprendizaje constante en estas startups. Y ahí es donde también empiezo, digamos, a cuestionarme si estaba disfrutando lo que hacía y si realmente quería continuar con lo que hacía por la desmotivación que sentía. Entonces, me empecé a sentir muy frustrada porque no tenía respuestas, era complejo, digamos, que a pesar de que fuera consciente cómo me estaba sintiendo, no tenía ni idea de qué quería hacer. Siempre había querido como emprender, pero no tenía muy claro en qué. Y digamos que las personas que hemos trabajado en startups de tecnología o en startups, que en general en el mundo de emprendimiento tenemos que tener esa vena, ese espíritu emprendedor sí o sí, eso es un requisito. Y ese espíritu, digamos, que estaba también en mí de, bueno, pues, emprendamos algo nuevo, algo mío. Y ahí es donde empiezo como a tener dudas si quería trabajar en otra industria. Digamos que yo antes de estar en startups de tecnología trabajé en consumo masivo y obviamente en esas empresas son mucho más robustas, son multinacionales, tienes picos de ventas. Digamos que tu rutina es un poco más planeable, por así decirlo. La tienes más planeada y sabes cuándo van a ser los ritmos duros de trabajo. En tecnología es diferente. Pero no estaba segura si yo quería volver a ese ritmo. No sé si me identificaba con ese ritmo, con esas estructuras. Entonces ahí es donde empecé a buscar, como voy a buscar ayuda. Y dije, pues si no tengo la respuesta, yo voy a buscar a alguien que me pueda guiar y me pueda ayudar a entender qué quiero. Y es ahí donde busco una coach de orientación profesional. Y me la habían recomendado una amiga que incluso un poco parecida, trabajaba en un banco, era vicepresidente de un banco, yo también era vicepresidente de un banco. Y ella renunció a ser vicepresidente de un banco y bueno, ella se volvió coach en tema de meditación. Cambió radicalmente su carrera y está feliz y ahorita hace meditaciones, todo el tema de respiración. Y cuando yo vi su historia me identifiqué muchísimo. Y es ahí donde yo digo que el poder de las historias es increíble porque te conectas. Y ella me ayudó en ese momento. Cuando yo vi su historia yo dije, esto es lo que me está pasando a mí. Yo no sé si yo quiera seguir, no de que quisiera meditación, pero sí de que tengo un puesto de vicepresidente en un banco que digamos que en ese momento estaba como vicepresidente en Lulobank, que es el primer banco digital en Colombia. Y estaba en una posición como muy privilegiada y estar pensando en quererse ir era como un poco contradictorio. Yo creo que la gente desde afuera como se enloqueció, se enloqueció porque está aburrida. Y ahí fue donde escuché la historia de ella y me la acerqué y le dije, oye, ¿tú me podrías pasar el dato de tu coach? Y ahí fue que empecé a trabajar con esta persona en tema de coaching y me dio muchas herramientas. Digamos que fue un proceso de una metodología que yo no conocía, desconocía totalmente, pero me ayudó mucho a encontrar respuestas que necesitaba. Y pues, digamos, después de todo ese proceso decidió renunciar y me lanzó como independiente. O sea, fue un proceso de coaching profesional que te ayudó a ver el camino un poco más claro. Exactamente. Me ayudó, digamos. Y sabes qué, lo curioso es que tú tienes las respuestas. O sea, de todo esto yo sabíamos internamente que quería, pero lo que te ayuda un tema del tema del coaching es conectar con ese potencial y moverte hacia adelante. Como vencer obstáculos, o sea, vencer miedos, vencer cosas que te están realmente frenando a lo que tú siempre has sabido que quieres. Sí, es conectar con tu propósito, tu ikigai, tu, o sea, de eso hemos hablado mucho aquí en el podcast. Y fíjate que quiero traer algo que dijiste. Dijiste, yo quiero emprender, pero ¿en qué? Y eso es un problema, y lo he mencionado muchas veces aquí en el podcast, que tenemos las personas, los software developers, los que trabajamos en el mundo del desarrollo de software, en el desarrollo de data engineers, y ahorita con todo lo del AI engineers, o sea, todo esto. Y sucede porque nosotros crecemos y nos formamos en esta industria, ¿no? Pero esta industria no es un fin, es un vehículo. La tecnología como tal, cuando tú eres un software developer, tú te haces especialista en el cloud, en un lenguaje de programación, en múltiples lenguajes de programación, pero usualmente tú generas software para una industria, tú generas software para la banca, tú generas software para health, tú generas software para cualquier otra industria. Hay compañías que generan software porque son una, o sea, su industria es la tecnología. Por ejemplo, si tú creas, si tú trabajas en AWS, tú generas un software donde empresas tecnológicas te usan a ti, pero ese es un caso distinto, ¿no? Entonces, muchas personas tienen, y yo he pasado por ahí también, en tener ese propósito. O sea, yo sé de tecnología, pero yo no soy especialista en crear, no sé, algo para salud, ¿no? Yo no tengo los conocimientos. Entonces, a veces es difícil que una persona que esté en tech conecte con un propósito de otra industria, ¿no? Y entonces, por eso es cuando tú dices, quiero emprender, pero no sé en qué. Hay muchas veces que fundadores técnicos dicen, yo quiero emprender, y tienen esa energía. Y es como, imagínate, yo me lo imagino como estos cartoons, ¿no? Que está este muñequito que tiene un poder, ¿sabes? Y puede ser un rayo láser súper potente, pero no está enfocado. Entonces, hay muchas veces que el emprendedor tech o la persona que quiere emprender tecnología está all over the place, ¿no? Con el rayo láser para todos lados, pero no está enfocado. Entonces, lo que tú me dijiste me conectó mucho porque tú lo que trataste de hacer fue como que buscar ese norte, ese sitio donde vas a apuntar con tu rayo láser y vas a buscar, ¿sabes? Es que vaya a ir directo, y ahí es donde viene el tema de focus y constancia y perseverancia y disciplina y todo, pero cuando entiendes muy bien a dónde vas. Pero, ¿sabes? No es fácil, no es fácil. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que esté pasando por esto para que pueda enfocar su rayo láser? Sí. Mira, yo creo que primero, primero que todo a mí me cambió un poco la definición de emprender. Cuando yo pensaba en emprender, pensaba solamente en el tema de crear una compañía. De emprender, crear una compañía, tengo que crear una compañía, y sobre todo en el mundo startup. Yo tengo que crear una startup, tengo que ir al for funding, tengo que... Entonces, es como los steps, digamos, de donde he trabajado. Pero ya luego entendí que el emprender va mucho más allá, y es, puedes emprender desde un proyecto, en una compañía en la que estés trabajando como empleado, pero también puedes emprender, y hoy en día sí que puedes emprender en lo que quieras, como independiente, tienes todos los canales, todas las herramientas para poder hacer e inventarte tu cargo. Sí, ya no, digamos, es que eres empleado o haces tu propia empresa. No, es que puedes ser independiente, incluso ya puedes ser youtuber, o sea, puedes ser lo que tú quieras ser, y cada día la tecnología te permite eso. Entonces, digamos que para las personas que, digamos, se cuestionan como tengo que emprender, o de alguna manera, es cuestionarse qué realmente quieren emprender. Si es realmente una compañía como tal, si quieres tener un proyecto, una compañía, ser el founder de esa compañía y tener empleados, o si realmente lo que quieres es hacer desde tu propósito, desde lo que has aprendido, aportar, de alguna manera, obviamente conectar con lo que puedas ganar, con tu propósito, con lo que puedas ganar, de alguna manera, de forma independiente. Entonces, creo que mi consejo primero sería como un poco entender eso, cómo te visualizas, porque puede pasar que de pronto lo que tú tenías en tu cabeza de emprender, no, es como yo de pronto no quiero ser, estar a cargo de personas, de un tema de nómina, puede que no, ¿sí? O puede que sí, puede que en esta etapa no lo sea. Y te lo pongo ya como un ejemplo mío. Yo en esta etapa, digamos, me lancé como independiente, pero yo no descargo, descarto, perdón, de pronto en una compañía, la de una compañía, pero en el momento en el que yo estaba, yo decía, yo estoy conectando con esto, y con esto me voy a lanzar. Y como es el emprendimiento, no esperes a tener todo realmente hecho y calculado, definido por qué eso no va a pasar, es lánzate, o sea, lánzate, da sustico, estás ahí a punto de lanzarte y te da, mueres del susto, literal, pero cuando ya te lanzas es espectacular, ya estás ahí como flotando, estás viendo que te funciona, que no, hay cosas que definitivamente no te van a funcionar, pero está bien, está perfecto, porque te va a acercar cada día a lo que quieres. Entonces, primero, yo creo que sería eso, es como que definan qué es emprender para ellos, qué es importante para ellos como segundo punto, y ahí, digamos, como tercero, vencer un poquito el miedo y lanzarse y ir averiguando en el camino e ir construyendo. Sí, el 1% de inspiración y el 99% de transpiración que dicen por ahí, ¿no? Total, total. Que no sea un análisis parálisis. Sí, claro, exacto. Mira, yo me hice, ¿sabes? Me hice mi trabajo de traer unas estadísticas acá, y te las quiero leer, ¿no? Porque quiero tu opinión de ellas, ¿no? Son cinco estadísticas que buscamos. La primera es sobre las altas tasas de agotamiento. Estudios han encontrado que más del 50% de los fundadores de startups experimentan algún nivel de agotamiento. Segunda, salud mental. Según el informe de la revista Inc., el 30% de los fundadores informan sufrir de depresión en comparación con el 15% de la población general. La depresión es a menudo un síntoma o un resultado del agotamiento laboral. Que tiene que ver con la primera, ¿no? Que te hable. Tercera, horas de trabajo. Un estudio de Harvard Business Review sugiere que el empleado promedio de una startup trabaja 64 horas a la semana significativamente más que el empleado promedio. Cuatro, rotación de empleados. Las startups suelen tener tasas de rotación de empleado más altas en comparación con las empresas establecidas. Y el agotamiento es una de las razones más comunes citadas para la salida de empleado. Tiene que ver con la primera, ¿no? El agotamiento. Factores de estrés, la quinta. En una encuesta de Blind, una plataforma anónima para profesionales, el 57% de los profesionales de tecnología reportaron sentirse agotados con las startups, a menudo reportan dos niveles aún más altos. Entonces, el agotamiento es como el factor fundamental. ¿Qué opinas tú de eso que te lo digo? Mira, no me sorprende, digamos que por más de que sean cifras como que sí son de sorprenderse como tal. Cuando has estado en este mundo, definitivamente lo ves reflejado. Y lo ves reflejado no solamente porque como lo viví yo, lo ves reflejado en las personas. Un poco lo que hablabas al inicio del tema de toxicidad que se vive de pronto en el ambiente. Hay una competencia voraz dentro por esa misma exigencia, esa misma presión. Y la misma presión viene del crecer, crecer a toda costa. Es crecer a tres dígitos, dos dígitos. Es crecer, crecer, crecer. Y en ese crecer, 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 sacrificas a tu gente. Y es lo que pasa en la mayoría de las startups. Se sacrifica a las personas. Se sacrifica, digamos, en general es al bienestar de estas personas. Y por eso mismo es que tú ves todo el tema de rotación. Me encanta que lo hayas traído a la mesa. Porque definitivamente tú en una multinacional ves que es una persona o en un banco tradicional o en una industria tradicional. Una persona puede durar hasta 15 años y es normal. En una startup en la vida vas a encontrar. Primero porque no llevan tanto tiempo. Y segundo porque realmente cuando una persona dura más de un año en una startup ya es como ¡guau! Has durado un montón. Como decimos en las startups, un año son años perros. Es decir, siete años. Así un poco lo decíamos. Entonces, no me sorprende. Y con el tema de los fundadores, mira que con las principales personas que yo trabajo hoy como coach, es con fundadores de startups. ¿Ah, sí? Sí, precisamente por lo que tú mencionas. El agotamiento también les afecta a ellos. Ellos también tienen esa presión de los, de todo el tema de fondos, de todas las juntas directivas. Tienes inversionistas que te han dado su dinero y confían en ti. O sea. Y además también se generó una burbuja, obviamente que explotó con el tema de las startups, donde están recibiendo sumas enormes. Y obviamente ya se mermó el tema porque explotó de que las startups, digamos que están creciendo, creciendo, pero la rentabilidad no se estaba dando. Entonces, eso también generó a que hubiera mucha presión. Y ahorita no tengas tantos fondos. Muchas startups dependen de los fondos porque lo que menciono no son rentables de alguna manera. Y esto pues genera una preocupación nuevamente a los fundadores. Y adicionalmente hubo compañías que se tuvo que cerrar. En los últimos dos años hemos visto muchas startups que han tenido que irse de Latinoamérica, que han tenido que cerrar. Y esto al final cuentas trae consecuencias también para los founders en el sentido de si lo vuelvo a hacer, será que va a volver a fracasar o sea muchos miedos que ya se traen y que definitivamente los trabajamos en el tema del coaching porque que una experiencia te haya pasado esto no significa que la otra vaya a ser, pero uno como ser humano, pues con esos traumas, digamos de alguna manera los traes y traes miedos nuevos y los incorporas y te generan bloqueos para realmente hacer lo que lo que quieres hacer. Entonces, si son cifras digamos que aterradoras, pero no me no me sorprenden por el ritmo de trabajo y por la presión que se vive en una startup y todo es contabilizable. O sea, todo se contabiliza, todo es data driven. Entonces todo se puede medir. Entonces de alguna manera siempre estás expuesto a que se mida tu trabajo. Sí, Angélica y vamos, vamos a ahora, por supuesto, no queremos decir que todo un startup es mala. Las startups son maravillosas y estamos, estamos hablando sobre el tema del burnout tanto para los empleados como para los mismos fundadores. O sea, los mismos fundadores, así como les estoy diciendo, 30 por ciento de los fundadores tienen, o sea, padecen de depresión, no son víctimas de su propia, a veces de su propia creación, no? Entonces ahí traigo el punto de una pasión que a veces se puede convertir en una obsesión y que has atrapado ahí, no? Pero que pueden hacer los fundadores, Angélica? Es que en tu opinión y en tu experiencia, qué sugerencias le dan? Les das a ellos uno para que, para que no conviertan el entorno del trabajo o el ambiente de trabajo en algo tóxico para los empleados y los potenciales nuevas personas y para que ellos también puedan disfrutarse su camino y puedan estar tranquilos. Qué prácticas existen o qué no hacer? Total. Mira, y es un poco que me encanta que lo digas porque los founders normalmente no se les tienen como en cuenta de que ellos también están sufriendo de alguna manera, porque de más arriba también les llega mucha presión y la sola presión de ellos tener que liderar a todo un equipo y saber que, en ellos está la responsabilidad de muchas personas. Estar a la responsabilidad de un negocio, pues también genera una presión horrible y más, digamos, has tenido en el pasado cosas que no han funcionado. Mira, yo creo que sobre todo es entender lo que es importante para ellos. Sí, importante para ellos. puede sonar muchas cosas, pero para lo que es importante para ti, puede que no sea importante para mí, puede que algunas cosas coincidan, pero es qué es lo importante y qué lugar le das a eso importante. muchas veces no nos preguntamos eso y suena absurdo. cómo no me va a preguntar qué es importante para mí. Puede que algunas ocasiones digo, bueno, esto es importante, mi familia es importante, pero realmente qué le vas a dar prioridad en tu vida y vas a encaminar a que tu vida camine hacia eso que es importante para ti y que realmente quieres honrar y que quieres nutrir. Y eso no y eso digamos que sobre todo en ritmos de trabajo tan acelerados como en startups, pues muy difícilmente tú te vas para atrás a reflexionar ese tipo de cosas. El solo ritmo te va llevando y te va llevando en modo automático y cuando te das cuenta es donde has perdido oportunidades o has perdido momentos, has sacrificado tiempo con tu familia, has sacrificado incluso temas personales como hobbies, como cosas que finalmente hacen parte fundamental del ser humano. Para también mantener motivado y que el trabajo no se te vuelva tú todo, que no se vuelva que solo vivas para trabajar. Sí, entonces creo que sobre todo a los fundadores, digamos que es, hay un ejercicio en coaching que se usa mucho, que para mí es súper importante, digamos, en las sesiones, por más de que sean muy enfocadas en temas de emprendimiento y de negocios, es una base importante también porque en tema de coaching también se trata todo el tema del ser humano y es la rueda, pues tiene diferentes nombres, la rueda de la vida, la rueda de los valores, la rueda, a mí me gusta decirle a la rueda lo que es importante para ti y básicamente es una rueda y se analizan esos puntos que son importantes para ti y tú los evalúas en la situación en la que te encuentras actualmente. Y ahí es donde determinas, ok, le estoy dando espacio a esto a mi vida o no le estoy dando espacio y ahí es donde empiezas a entender por qué hay un desequilibrio y por qué te sientes confundido, por qué te sientes desmotivado. Entonces, y poder tener esa paz para poder empezar el trabajo. Entonces, ese tipo de cosas digamos que es muy importante. Sabes que me estás diciendo eso y me acuerdo tener conversaciones con personas que se sienten una especie de burnout, pero por todo lo contrario, o sea, por burocracias, por procesos lentos, por compañías que no se mueven a un buen ritmo, porque falta de commitment de las personas, por líderes que no le prestan atención a su equipo, o sea, un montón de cosas, ¿no? Ahora, Angélica, en este proceso de tan acelerado que viven las startups, no hace, no genera o no podría generar en que los founders o en que los líderes básicamente como que se vuelven locos y que, y que la percepción de las personas sean, wow, tengo un líder que está loco, tengo un líder que está out of his mind, o sea, se le fue, se le fue el coco por otro lado. ¿Puede pasar eso? Cuéntame un poquito. Sí, total, total. Y además es que, digamos que puede pasar por muchas, por muchos factores y es un poco lo que te decía, reciben obviamente unos fondos, unas cosas locas, digamos, para sus compañías y una responsabilidad no solamente en el dinero que están manejando, sino en la presión que tienen también en un equipo, son responsables, digamos, de un equipo, de dar los números, porque finalmente cuando hablamos de un fondeo es como si fuera un préstamo, ¿no? Y tienes que devolver ese préstamo de alguna manera como se haya acordado. Entonces sí genera mucha, digamos, mucha presión y sí puede que saquen su peor parte o su peor cara. De alguna manera yo aprendí eso en mi carrera, digamos, primero a empezar a no tomarlo personal. Empecé a entender que cada persona tiene su historia, cada persona tiene sus cosas por sanar, sus cosas, sus inseguridades. Y algunas, muchas veces, ya mirando hacia atrás de muchos líderes, digamos que de pronto me tocaron, o jefes más bien, o jefes que me tocaron, seguro muchas de esas inseguridades se reflejaban en su forma de actuar. Cuando son jefes que actúan bajo temas de miedo, que quieren inspirar, es miedo para que sean respetados, entre comillas. Y realmente son todas esas inseguridades que van saliendo. Cuando digo de no tomárselo personal, personal es entender un poco que ellos mismos tienen su proceso, pero no significa que no tenga límites. ¿Sí? Y me quiero explicar acá. Por más de que no te lo tomes personal, sí también tienes que tener claro como persona cuáles son tus límites, que era lo que hablábamos ahorita de todo este tema que es importante para ti. Cuando tú tienes claridad de lo que es importante para ti, es muchísimo más fácil tú poner límites a estas personas que a veces son abusivas, porque sí las hay. Y hay personas o jefes que son abusivos, que se pasan en temas que ya son groseros, son irrespetuosos, digamos que no tienen en consideración que tienes una familia, que tienes todo. Y lo viví mucho, lo viví mucho. Pero al final de cuentas lo que aprendí más que todo es, primero no tomármelo personal, ya que no me afectara este tipo de cosas directamente en mi bienestar. Y segundo, a tener muy claros los límites. Y cuando tenía que actuar con los límites claros, ponerlos muy claros, hablar directamente con esta persona y decir, mira, cruzaste un límite que es importante para mí e innegociable. Y digamos que de alguna manera eso es importante entenderlo. Y por eso es tan importante la reflexión, que es importante para ti. Si el respeto es fundamental para ti, pon los límites cada que lo tengas que poner. Eso sí, no lo dudes. Sí, mira, yo hablo mucho de eso en el masterclass que yo doy todos los meses, que es un programa de liderazgo de máximo 12 personas que tenemos acá en Coffee Power. Y a veces los líderes toman la decisión de sacrificar su vida, su familia, sus cosas por su trabajo, por su emprendimiento, por su compañía. Y priorizan eso, ¿no? Ponen de primero la compañía, el trabajo y son estas personas que trabajan, son workaholics, trabajan, sabes, todos los días, trabajan en las noches, trabajan los fines de semana. Y porque ellos tomaron esa decisión, pretenden que las personas de su equipo tienen que tomar la misma decisión. Y son este tipo de personas que comienzan a tomar este tipo de comportamientos, de, sabes, mandar un mensaje de voz a las 8 de la noche, o a escribirle a una persona un domingo en la tarde, cuando una persona puede estar trabajando, puede estar con su familia, no sé, haciendo un picnic. Y como ellos tomaron esa decisión, cuestionan a las personas con las que trabajan, porque ellos no se comportan de la misma manera. Y ahí yo le voy a decir algo, que es lo que hablamos nosotros en el masterclass. Imagínate que tú eres una persona que trabaja en una compañía, ¿no? Trabajas en una startup. Y estás el viernes en la tarde teniendo el mejor, espacio con tu familia, el mejor espacio con tu gente. Estás con tus hijos, estás con tu esposa, estás con tu mamá, con quien tú quieras. Y resulta ser que tú estás desconectado de tu trabajo, porque estás enfocado en pasar ese buen día. ¿Qué pasa si tú recibes un mensaje de tu jefe pidiéndote algo? O diciéndote algo, o cualquier cosa. Esa emoción que tú tenías en pasar ese momento con tu familia, esa desconexión que tú tenías, se rompió. Simplemente por recibir ese mensaje, por recibir un Slack, por recibir un WhatsApp, por recibir. Entonces, no que te mando un mensaje, pero es para mañana. No, 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 no. Es que tú estás rompiendo con mi día. Tú me estás quitando el contexto. Tú estás poniendo mi mente en otra cosa. Es natural que una persona por responsabilidad quiera resolver, quiera hacer que las cosas pasen. Pero ahí es donde el buen líder se diferencia del mal líder en decir, sabes, esto se lo voy a mandar mañana. Puede agarrar su mensaje de Slack y programarlo para mañana a las 8 de la mañana, porque si una persona está distrayéndose y recuperándose, recargando energía, es la mejor inversión que tú puedes hacer también en tu equipo para que esta persona pueda venir el lunes con energía fresco a tratar de resolver las cosas. Entonces, sabes, quería decir eso porque lo hablábamos mucho en Masterclass y tiene que ver con lo que, con lo que tú dices, no? Me encanta que lo, que lo hayas mencionado porque es que eso es de lo que más pasa. Y mira que yo te digo personalmente, yo creo que yo puse esos límites un poco tarde y te voy a decir, yo creo que es un tema de también una autoexigencia y eso es lo hablo más por mí. Sobre todo en estas startups se genera una presión por tener que sobresalir, tener que liderar proyectos solo, tener que lo que te decía la competencia. Entonces hay una presión por hacer, por lucirse, por, por andar más, por demostrar más. Entonces yo fui la que estoy comprometida porque estoy más conectada, porque estoy más tiempo disponible, es porque estoy más en la oficina y error. Eso realmente lo que genera es un desgaste y un agotamiento para ti. Lo que realmente te va a medir a ti son finalmente los resultados, lo que tú estás aportando tanto como líder en tu equipo, el bienestar de tu equipo, pero también como resultados, como compañía. Cumpliste los objetivos o no. Así hayas trabajado un día cinco horas y el otro día diez. Entonces es muy importante que lo hayas traído porque pasa muchísimo y siempre es preguntarse realmente, poner límites son límites sanos. Eso no te va a traer, digamos, consecuencias y de alguna manera traer consecuencias definitivamente no es el lugar para ti, porque definitivamente es un tema de respeto. Sí, es un tema de respeto, es un tema de también entender que la persona tiene una vida y no puede estar 24-7 por lo que tú dices. Hay momentos importantes y lamentablemente muchas veces los dejamos de lado y es cuando nos más tarde nos damos cuenta que, que hemos sacrificado lo que realmente era importante en algunos momentos por cosas que podías manejar poniendo un límite. Sí, claro, sí. Y cuando un líder no está bien, no puede ser un buen líder. Exactamente, no, no puede estar. Y precisamente por eso te decía que por más de que trabaje con emprendedores y específicamente con founders, el tema de, puede ser de negocio, de marketing, digamos que siempre me he especializado, siempre es trabajar primero a la persona. Y obviamente te lo hablo más desde coach, no como terapeuta, porque ni como psiquiatra, porque estos son ramas totalmente diferentes a lo que es coaching, pero sí trabajar lo que es importante para ti y entender un poco qué te está bloqueando para llegar a esos objetivos que quieres lograr. y eso se vuelve fundamental y es una pregunta, incluso hay una pregunta que yo te voy a decir, que yo antes no me la preguntaba porque mi ritmo de trabajo me consumía tanto, mi vida se volvió a trabajar, que realmente incluso se me olvidó que realmente disfrutaba fuera del trabajo. entonces decía que me gusta realmente cuando dejo de trabajar y a mí eso se me volvió como difícil de contestar y puede sonar una pregunta poco como básica, pues como así, ¿qué te gusta? y empecé a trabajarla, que dije quiero trabajar en otras cosas que yo sé que me traen satisfacción y no se puede volver un todo solo el trabajo. Y es ahí donde también le pregunto a las personas y en el tema del coaching trabajamos mucho que otras cosas son importantes que te llena el alma, que te hace feliz también aparte de trabajar. Tienen que haber otras cosas, pero muchas veces tampoco sacamos el tiempo para preguntarnos o para intentar algo nuevo, para ver qué nos gusta, disfrutar de un hobby. Entonces eso también es muy importante. Sí. Bueno, Angélica, vamos a llegar ahora a una sección del podcast, donde te voy a hacer unas preguntas y bueno, tú me respondes unas preguntitas cortas, puedes responder como tú quieras. ¿Te parece? Me encanta. Bueno, maravilloso. Esta sección es gracias a nuestros amigos de Working Bits, que son especialistas en y cazadores de tecnologías de marketing. Son unos cracks y sponsors del podcast, por supuesto. Bueno, un libro. Un libro. Bueno, recientemente me leí Beyond Measure de Margaret Hefferman. Básicamente habla de esas pequeñas acciones que puedes hacer en el trabajo para mejorar el ambiente laboral y potencializar a los líderes. Oh, cool. Un podcast. Marían Rojas Estapé. Soy fan número uno de ella. Oí su podcast y la verdad, el que pueda escucharlo, vaya a hacerlo. ¿Y de qué es ese podcast? Habla de todo lo que hablamos de salud mental, de lo importante que es dormir, de lo importante que son los hábitos, de cómo te puedes entender. Ella es una psiquiatra que ha tomado mucha, mucha, mucha fama. es española y realmente me encanta cómo lo explica, porque lo explica muy fácil, lo hace sentir muy fácil, te hace mucho sentido todo lo que explica. Mira, me hablaron de ella. y no he escuchado ningún podcast y lo voy a tener que hacer porque ella es la segunda persona que me dice y que es maravillosa. Maravillosa, maravillosa. A mí me encanta y la sigo, la sigo mucho. Bueno, maravilloso. Vamos a traerla. Vamos a traerla también a Coffee Power. Me encanta traerla. Un líder que admires. Bueno, varios, pero creo que que admiro y sigo constantemente a Adam Grant. Adam Grant me gusta mucho su pensamiento. ¿Quién es él? Adam Grant es una persona como un influenciador que digamos que tiene varias posturas acerca de lo que es importante para las personas, lo que es importante en el trabajo. de alguna manera es una persona que eleva la voz de otras personas en tema de lo que es importante, lo que una empresa debería considerar en sus empleados, lo que una persona debería ser importante. Siempre tiene una posición muy firme frente a estos pensamientos. Entonces yo diría que es un pensador, es un orador, es un conferencista que se ha destacado mucho por, por, por digamos, tener unas posiciones muy firmes y sobre todo muy en pro al bienestar y a la salud mental. Qué cool. Bueno, Angélica, llegamos al final del podcast. Me encanta un espacio espectacular de verdad. Osque, gracias por permitirme contar un poco sobre mí y gracias de verdad por por este espacio con todos los cafeteros. No, el placer es todo mío. Vamos a dejar aquí toda la información de Angélica por si usted quiere seguir lo que está haciendo. Síguenla, que de verdad es maravilloso. Vi que tiene un newsletter en LinkedIn que le recomiendo que se suscriban. Yo ya me suscribí, ya he metido en mi, así que quiero mis cápsulas semanales de, se llama On, ¿no? Startup Mode On. Startup Mode On. Ah, perfecto. Sí, tienen que suscribirse que de verdad. Y para, para hacer el episodio me leí varios artículos y son bien cortitos, bien, bien concisos y bien con bastante comida, así que les recomiendo. Y ahorita veo la segunda temporada. Ay, maravilloso, maravilloso. Bueno, gracias Angélica Cafeteros, muchísimas gracias por sintonizarse en este episodio. Nos vamos a ver el próximo lunes en un nuevo episodio que también preparamos súper cool. Como siempre, si este episodio les dio valor, recomiéndenselo a un amigo, mándenle el link a un amigo por WhatsApp, por LinkedIn, por todos lados. Siempre estamos publicando partes o clips de estos episodios que grabamos en Instagram y en LinkedIn también, que es donde estamos nosotros. Así que si no está en el Instagram de Coffee Power, métase, prometemos mandar contenido de calidad para que si va a usar Instagram lo utilice en contenido, que le sume contenido, que le da valor. Les recuerdo que si usted está en Spotify, en Spotify usted puede dejar estrellitas ratings del podcast y eso nos va a ayudar muchísimo que Spotify siga recomendando Coffee Power a otros potenciales cafeteros. Así que le vamos a estar muy agradecidos si usted nos deja unas buenas estrellitas en Spotify. Así que cafeteros, muchísimas gracias y nos vemos el lunes en un nuevo episodio de Coffee Power. Chao, chao. 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 Chao.